que helado boliviano le agregas un poco de este famosísimo yupi de vitamina c este solo es para niños como somos tan niños estamos consumiendo esto por lo menos dejen madurar se siente genial verdad excelente magnífico no usted tiene que disfrutar de este manjar único en bolivia si quiere venga para acá para confitar para disfrutar super super es lo que se disfruta acá y el frío que hace fatalísimo acá si quieres visitar tienes que venir con tu abrigo y todo eso listo callar mi celular oye no está ahí está no manches mi celular oye tragedia no funciona hola que tal amigos como están bienvenidos a una nueva aventura más hoy vinimos a Villarta aquí al cerito para poder visitar las famosas nevadas porque hoy no nos esperábamos esta aventura lluviosa porque yo ayer estaba bien soleado nadie se esperaba esto como vinimos hoy acompáñenos para comenzar la aventura las nevadas mayormente llegan dos a tres veces al año en los últimos años acá ya casi no llegan las nevadas antes llegaban de profundidad algo de 50 centímetros y como verán el último y llegó pues de día a noche no sabíamos ni siquiera si iba a nevar todo eso y el tiempo ha cambiado totalmente pues la verdad esta la nevada impulsa acá en el mes de septiembre para el barbechado esta super chido las nieblinas el fondo blanco se ve no se ve los ceros y también les presento aquí estamos con unos duques aquí si no lo ven al soto y al chavo aquí no sé si vendrán unos cuates más pero bueno está siguiendo con la aventura y vamos a hacerlo el famosísimo el muñeco de la nieve a ver si nos resulta un super chido vamos a estar intentando y todo eso sigan listo como están aquí llego y también tenemos aquí al lado filmando síganle a su instagram no sé nevado o sea lo que llega se nos agarró de sorpresa aquí no sabíamos que iba a nevar nada bueno como verán estamos aquí en la nevada el último llegó pues de día a noche no sabíamos ni siquiera si iba a nevar todo eso y el tiempo ha cambiado diferente super abrigado hola que tal como están mi gente de youtube yo aquí les traigo un nuevo vídeo desde confitar ustedes ya saben cracks bueno hoy pasó lo que no me esperaba llegó aquí la nevada o sea nevada mira piden aprecien ya pueden apreciar por ahí aquí yo estoy en mi yarta hoy vamos a hacer un muñeco de nieve porque al año llega dos veces o tres veces la nevada y no mayormente no llega o sea aquí la nevada por eso hoy vamos a hacer un muñeco bueno yo estoy aquí con mis cracks mayormente no llega la nevada ahí está con mis cracks estamos en mi yarta aquí vamos a comenzar con el vídeo estamos con unas gafitas aquí gafas de trabajo conseguimos porque es bueno utilizarlo unas gafas negras oscuras que no te dañen a la vista porque el sol cuando solea la nieve o sea te da como un espejo y te hace mal a la vista esas ollas negras quemadas nos pintamos con unas gafitas o marcador negro cualquiera que usted prefiera puede utilizarlo si usted visita algún lugar con nevadas y listo vamos a colocarnos las gafitas y a ver que tal nos queda y a madres no puedo colocarme ahí está que tal resulta y todo eso el fondo blanco está super superísimo es como si no hubiera un cero ni nada entonces puta fatal genial acompáñanos con la aventura y como les dije vamos a construir un muñeco de nieve o no se como le llamen ustedes ¿Sando Mero? jaja fatalísimo esta duro este trabajo no se ve ni si que era esto ni madres cabrón ni madres no no con este trabajo no renuncia ven renuncia oye no le hemos ayudado todo detrás este es mi ayudante no va con mi madre jajaja oh no que perito jajaja jajaja oh no que madres por si ya listo dale dale salta salta hija para la foto para la foto salta madres por que no te saltas hija yes aventurate salta hija salta para la foto 2 3 dale jajaja salta bien las nevadas aproximadamente aquí 3 grados bajo cero no se si se podra verlo pero es lo que pasa aquí es tremendo frio y todo eso no se puede aguantar el frio es por eso que estamos aquí full abrigados en full chamaras le hice caer mi celular fatal que abro pasa jajaja oye no ahi esta no manches mi celular no se si funciona que fatal oye tragedia no funciona jajaja ahi esta esta normal a por dios a una altura de 4.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente esquiva esquiva jajaja no madres vaya que dato osea el perro juega aquí se emociona cuando me viene la nieve hola cachorra oh no me la quiere jajaja 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 no manches que dato a una altura por lo menos aproximadamente de 20 centímetros o 30 centímetros osea es una altura fatalisimo pensé que era algo de 5 centímetros jajaja bueno acompáñenos con la aventura vamos a estar siguiendo en las pantallas todo esto aquí ya estamos comenzando a hacer la rosquilla lo llamamos así la rosquilla no se si esta super mostrando bien osea no veo la pantalla yo mismo no me veo porque cuando veo este el fondo blanco todo eso el espejo osea el reflejo te hace ver que esta todo blanco la pantalla osea yo mismo no me veo como estoy acá saliendo en la pantalla y vamos a seguir como nos resulta y todo eso les voy a estar mostrando y siguenos cielo santo que pesado que pesado que pesado aaaah aaaah me muero aaaah jajaja tersan tersan dame la mano dame la mano se va a morder si dame la mano dame la mano esta san ella es mi sensación ven ven arriba 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 aqui ahora no ademas drive esta va genial oye sándwich 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 pero háganla pues duro duro que es esta evidente ya ya China ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una cosa! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Papuchino, el aspecto del muñeco de mierda! ¡Veanlo cómo hace! ¡Jajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¡Los devuelven los dos! ¡Ajajajaja! ¡Me las devuelven los dos! ¡Vitamina C! ¡Buenísimo! ¡Yupiman! ¡Helado boliviano! ¡Esto es lo natural ustedes! En esta región se consume puro esto porque la nieve te ayuda por lo menos para que te relaje todo eso y pues le agregas este famosísimo yupi de vitamina C ¡Magnífico! ¡Cuidado que lo consumas como un niño! ¡Esto solo es para niños! ¡Como somos tan niños estamos consumiendo esto! ¡Pues lo menos dejen madurar! ¡Se siente genial verdad! ¡Excelente! ¡Magnífico! ¡Usted tiene que disfrutar de este manjar! ¡De este manjar delicioso! ¡Es único en Bolivia! ¡Si quieres venga para acá para disfrutar! ¡El yupi con el manjar boliviano! ¡Super! ¡Es lo que se disfruta acá! ¡Y el frío que hace es fatalísimo acá! ¡Si quieres visitar tienes que venir con tu abrigo y todo eso! ¡También es bueno para resfriarse! Por eso es que los amigos que están ahí atrás no están consumiendo solo consumen los niños que se quieren resfriar ¡Fatal frío! ¡No! ¡Que joder! ¿Como aguantas tu ahí? ¡Te lo puedes alzar nomás! ¡Puedes probarlo mira! ¡Puedes bajarte! ¡Puedes bajarte! ¡No hay problema! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Dale! 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 ¡Genial! ¡Tienes que probar! ¡Aquí nosotros incentivando la buena educación! ¡Positivo! ¡Genial! ¡Una zanabria! ¡Una zanabria por dios! ¡No! ¡No mames! ¡Estás cortado! ¡Miren como se enojan! ¡No! ¡No! ¡Y lo último que tenía! ¡Mira! ¡Como se cayó! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Buena onda! ¡Está super! ¡Genial! ¡Que narizota! ¡Que narizota! ¡Como estaba Feingo! ¡Le podemos cambiar también! ¡Para que esté feliz! ¡Está muy enojado! ¡Bien! ¡Eres un buen artista! ¡Un like! ¡Jajaja! ¡Le falta un poco! ¡Dónde se cayó! ¡Es así como quedó todo el trabajito hecho! ¡Es muy costoso hacerlo esto! Yo creo que mide unos... ¡A mí no me importa! ¡Cincuenta menos! ¡A mí no me importa! ¡A ella le importa! Pero... Aquí tenemos... Todos los integrantes... Sí... La cosa que está acabada... Y vamos a hacer una sesión de fotos y todo eso... Y les voy a estar compartiendo... Y... Les dejo mi Instagram aquí abajo... Le voy a sacar fotos... ¡Apúrense! ¿Pueden? Ya no... No pasa nada... ¡Apúrense! ¡Está chido! Aquí presentando la gran sesión de fotos con Titan... 2020... Aquí presentando a los modelos... ¡Nuestro modelo queridísimo! ¡El primero que va a entrar! ¡No! ¡No! Bueno... Ya les vamos a presentar una sesión de fotos... Y... Vamos a estar subiendo... En realidad... Me están molestando... Pero tienen la miedo a la cámara y todo... Eso no me importa... Sí... Y... Vamos a estar sacando todas las fotos... Y vamos a estar subiendo... En el canal... Un modelo más todo esto aquí... Y bien... Bien chido... Aquí tenemos la camarógrafo... Aquí llevado con el apodo de cuatro ojos... Cuatro ojos... Es muy creativo todo eso... Pero... Ya saben nomás... Sí... Por cuatro ojos... Y... Solo nos quedan ya las últimas... Fotos... Están geniales... Me... Bueno... Bueno... Son... Son sesiones de fotos... Que se están rayando... Todo eso... De este lado... Me tiran todo eso... Y... Bien... Tenemos que estar en el fondo... Todo... Estamos metidos... En una cancha de fútbol... Donde... Hay mucha nieve... Y... Bien... No se ve tanto el reflejo de la cara... Y... Bueno... Todo sería... Ya estamos aquí... Hay una sesión de fotos... Y... Nos vamos a sacar todos... Aquí... Ya estamos casi... Todo lo que elaboramos... El muñeco... Y le vamos a encargar un camarógrafo... Aquí... Ven... El chulingo... ¿Vieron? Mira... Mija... No mames... Se están jugando... Se están... Fue un trabajo... Fatal... Y... Y... Sabe nomás... Aquí nadie... ¿Qué guerra quieren estos tipos? Con los del frente puede ser... Con los del frente... ¿Cómo planean estos tipos... Ir a hacer guerra con nieve? Puta... ¿Conejito están haciendo allá? Fíjense esa parejita... Mira... Super fierson... Y el chico... Mira... Si... Fu... ¡Gracias! Aló... Aruquenle... Dezo ahí... Aruquenle... Aruquenle... No, no... No... ¡No... ¡Cachosquiera... ¡Ay! ¿Qué me ha dicho... ¡Cachosquiera...? ¡Cano, no... ¡Adiós! ¡Cano, no... ¡Adiós! Gracias por ver el video.